El error absoluto y relativo El astrónomo y divulgador científico Carl Sagan afirmó que el número de estrellas en el universo es mayor que el de granos de arena en todas las playas de la Tierra. Pero, ¿cuántos granos de arena hay en nuestro planeta? Conocer el número exacto de granos es imposible, pero podemos hacer una estimación. Antes, no obstante, empecemos por estimar la cantidad de granos de arena que caben en una mano. Para ello debemos tener en cuenta, por un lado, que no hay ningún grano igual que otro. De este modo, consideramos que en un centímetro caben entre 15 y 25 granos de arena. Por otro lado, debemos tener en cuenta el tamaño de una mano. Esta, por ejemplo, mide 18 centímetros de alto y 7 de ancho. Si la arena es un poco gruesa, consideraremos que en un centímetro caben unos 17 granos. Así pues, en un centímetro cúbico caben 4.913 granos de arena. El siguiente paso es aproximar la cavidad de la mano a un cuerpo geométrico conocido. En este caso es el cilindro, cuya altura es de 7 centímetros y cuya base circular tiene una longitud de 18 centímetros. Con estos datos calculamos el volumen del cilindro y obtenemos un valor de 180 centímetros cúbicos. Si en un centímetro cúbico caben casi 5.000 granos de arena, en una mano caben… ¡Más de 880.000 granos! Supongamos que este es el valor real de granos de arena que caben en nuestra mano. Si lo comparamos con el valor que hemos estimado, afirmamos que se trata de una aproximación por defecto. Para conocer la imprecisión que hemos cometido, calculamos el error absoluto. Para ello, solo hay que restar el valor aproximado al número exacto, lo que en nuestro caso da 26.140. Por el contrario, si queremos conocer la calidad de la aproximación, calculamos el error relativo. Para ello, dividimos el error absoluto entre el número exacto. Así, el error relativo es pequeño, del 2,87%. Ahora, si quisiéramos calcular los granos de arena que hay en nuestro planeta, solo tendríamos que estimar cuántos puñados de arena hay en todas sus playas. Pero este cálculo lo dejamos en tus manos.